Es posible que el amigo de Dick sea de poco comer o una excusa para cazarte No es cierto Kate, en Hollywood un productor consigue llevar a su piso a un aspirante a estrella con la promesa de que trabajará con Rod Hodgson En nuestro caso un hombre presenta a un presidente de compañía como cebo El resultado es el mismo Rock o Sony nunca aparecen y el otro se lleva a la chica Eso plantea una cuestión interesante ¿Qué hay en ti que provoca siempre la huida de Kentry?